El recurso está ahí, está etiquetado, pero no se puede ejercer porque el gobierno del estado no puede pagar esas afectaciones, eso suele corresponder al municipio. Alrededor creo que son de 10 millones las afectaciones y en ese sentido la única información que sé es que están trabajando en eso. Sería cuestión de preguntarles a qué avance van a ir con eso para poder darle avance y seguimiento. Ojalá y eso sea rápido para que esa inversión tan importante pueda caer lo más rápido posible.